Este jueves comenzó un nuevo periodo de cuarentenas comunales a lo largo del país. En la región metropolitana se sumó la zona norte de La Pintana, el sur de San Ramón y Estación Central, mientras que Santiago y Ñuñoa se mantienen como las comunas que más tiempo llevan con estas medidas de confinamiento. Fabián Collado nos cuenta más detalles. Fabián, muy buenos días. Muy buenos días. Seguimos monitoreando la situación en el terminal de buses de Estación Central, donde no han habido inconvenientes ahora, pero ayer, cerca de las 6 de la tarde, se generaron pequeñas complejidades, fundamentalmente con el inicio del cordón sanitario, el cual va a concluir, en definitiva, el día domingo a las 10 de la noche. El objetivo es que la gente no salga de la región metropolitana, no ingrese por el fin de semana largo, que es justamente por la jornada de hoy, que es el día del trabajo. ¿Cómo ha funcionado el terminal de buses? Le vamos a consultar al mayor Francisco Raboyó, a la 21 Comisaría de Estación Central. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Si bien es cierto, tuvimos un aumento de un 20% en las salidas del día de ayer, en horas de la tarde, después de las 18 horas, horario en que se establece el cordón sanitario, se comenzó a exigir el salvoconducto para poder traspasar este cordón sanitario, y ahí se produjeron complicaciones porque las personas o estaban desinformadas o ligeramente insistían en poder llegar a su lugar de destino, lo que no es posible, toda vez que no se pueden embarcar en este lugar, no pueden traspasar el cordón sanitario que está establecido en los límites de la región y así como también los que están fuera de la región, los controles. Mayor, es muy importante. Tiene la gente que tener salvoconducto. Por ejemplo, el pasaje lo puede comprar acá, eso es correcto, pero los documentos necesarios, ¿cuáles son para llegar acá si no, mejor que no se acerquen? Bueno, aparte de su identificación personal, para que le realicemos el control SIMCAR, necesitan su declaración de salud o pasaporte sanitario, y además durante este fin de semana, desde ayer desde las 18 horas hasta el domingo a las 20 horas, se está exigiendo el salvoconducto. Este salvoconducto puede ser obtenido en comisaría virtual y las causales son muy limitadas, vale decir, las personas pueden acceder a este salvoconducto solamente si van a realizarse un tratamiento médico, si van a hacer un trámite funerario o van retornando a su ciudad de origen. Ese permiso, ¿no es cierto?, sí, los va a dejar arraigados con cuarentena, 14 días el lugar de destino. Y además que se han limitado, ya lo he dicho, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, se han limitado la cantidad de permisos que se va a dar. Se dan 21 semanal, ahora se dan 7. Además, desde las comisarías también se están adoptando medidas, ¿no? Correcto. Lo que busca esta medida, ¿no es cierto?, es reducir la cantidad de permisos que se han entregado. Las personas que vayan a la comisaría va a hacer lo mismo que lo obtengan por comisaría virtual, vale decir, las personas hay que ser muy responsables en el uso de este recurso, toda vez que se acotó la cantidad de los permisos que se van a entregar. O sea, todo va a ir ordenado, todo en base a la comisaría virtual. Además, una de las comunas que entra en cuarentena, que entró, bien digo, durante la jornada de ayer, es precisamente Estación Central, donde hay mayor tránsito de personas en tiempos normales, donde hay un flujo bastante fuerte. ¿Cómo ha funcionado esta medida durante estas primeras horas mayores? Dentro de las primeras horas, bien. Anoche no tuvimos mayores inconvenientes. Son siete, que se adicionan siete puntos de control, que están ubicados en lugares estratégicos de ingreso a la comuna y de tránsito, aparte de los tres controles sanitarios de los terminales de buses. Además, tenemos un servicio de erradicación de comercio ambulante, que es un copamiento temprano, ¿no es cierto?, de aquí hay lugares donde normalmente se instala el comercio ambulante. Y solamente llevamos dos detenidos por infigir esta norma. ¿Ha costado el trabajo con el comercio ambulante? ¿Cómo ha sido esto? Entendiendo que es una medida sanitaria. Acá no va por el lado que están infringiendo la norma, lógicamente, pero hay una medida sanitaria. En las primeras horas que llegamos, en términos generales, bien. Se ha acatado, no tenemos la misma cantidad de comerciantes ambulantes que otros días. Puede que esto haya provocado una movilidad hacia otra comuna. Y esperemos que no tengamos inconvenientes en los futuros días, porque va a haber más fiscalización. Y ese es el llamado, que no se expongan a estar involucrados en un tema judicial. Toda vez que se infringe un artículo del Código Penal y corresponde su detención. Fiscalizaciones en los terminales de buses, también en vehículos, incluso la gente que anda a pie. En vehículos, a pie, todo tipo de controles, así como también el comercio, el transporte informal en el tono de los terminales de buses. Lo último mayor, la recomendación a las personas en estas horas que ya estamos en cuarentena acá en esta ciudad central. No busquen algún espacio, ¿no es cierto?, para obtener algún permiso que no procede, que no corresponde. Ingresen a la página de la Comisaría Virtual. La verdad que es bastante amistosa. Ahí está detallado todo, los horarios de duración de estos permisos y cuáles son los causales que se les puede otorgar. Bueno, le agradecemos entonces al mayor Francisco Redolleo, comisario de la 21 Comisaría de Estación Central, el cual ha estado monitoreando, al igual que nosotros, la situación acá en el terminal de buses de Estación Central. Bastante tranquilo, bastante expedito, como ustedes lo pueden observar en las imágenes, y que no ha generado mayores inconvenientes hasta estos instantes. ¿Cuáles son los controles para que la gente pueda entender y llegue clarita? Acá no es necesario que tenga comprado el pasaje, lo comentábamos, pero lo que sí es necesario es que vengan con el salvoconducto necesario, además de eso, que puedan sacar este pasaporte sanitario, www.c19.cl. Ahí llegando con esos papeles, es mucho más expedito el trámite, acá van a pasar inmediatamente las barreras, también el chequeo médico por parte de la autoridad sanitaria, la temperatura, y también el control de carabineros para que las personas en definitiva puedan chequear si es que tienen cuarentena o no. A ver, les vamos a consultar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Hace dónde viaja usted? Sagrada Familia. ¿Hace Sagrada Familia? ¿Va a su casa? Sí, vivo allá, trabajo acá, sí. ¿Sabía ya los papeles, por lo que veo, tenía todo claro? Sí, cierto. ¿Qué papeles fue el presidente? Salvoconducto, la declaración jurada y el carnet de identidad. ¿Fue bastante expedito, al parecer? Sí, todo por internet. Esto lo saca la empresa, así que... Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, que tenga un buen viaje. Así, tal como el caballero, es lo más rápido, lo más fácil, y así pueden pasar, obviamente, todo más expedito. Lamentablemente hay gente que no ha tenido la información, que se ha demorado un poquito más, precisamente, porque tiene que quedar a su lado, sacando el salvoconducto, por ejemplo, llenando la declaración jurada, este pasaporte sanitario por C19.6, lo tiene que hacer en el terminal. En definitiva, no hay mayores complejidades, no hay mayores inconvenientes, donde, pese a las aglomeraciones que se generaron durante la jornada de ayer, porque se está exigiendo salvoconducto, hasta el momento, no hay mayores problemas en este lugar. Ojalá que así se mantenga. Fabián, muchísimas gracias, que estén muy bien, buenos días. Vamos a ver.